...y tengo una gran esperanza de que esto varíe el panorama nacional también, porque sin duda tiene el apoyo de los afiliados al ingeniero Álvaro Sogaray. Esto se interpreta, como decía el sector que fue derrotado, que en el futuro la UCD se va a incorporar al peronismo, se va a fundir con el peronismo, o es todo lo contrario? De ninguna manera se va a fundir la UCD con el peronismo, porque lo que pensamos nosotros no es lo que piensa el peronismo, nosotros estamos apoyando la apertura liberal del señor presidente, no apoyamos ni al gobierno, ni al peronismo, ni al presidente como jefe de un partido, estamos apoyando exclusivamente las ideas que hemos difundido, las ideas que hemos tratado de difundir con docencia en el país durante todos estos años. De modo que no creo que haya confusión con el peronismo de ninguna clase, lo que es más, le digo, se equivocan algunas autoridades del partido cuando tratan de buscar, ¿qué le podría decir?, motivos para que haya una separación con el peronismo que la población no entiende. La verdadera realidad es que los que estamos en esto somos nosotros, y los peronistas necesitan cambiar una mentalidad de 40 años estatizante, dirigista, intervencionista, planificadora, eso lleva realmente mucho tiempo o nuevas generaciones de dirigentes jóvenes que asuman esta apertura mundial de la economía. ¿Y qué implica esto internamente para la UCD? ¿Alzogaray en su criterio de volver a ser el jefe del partido o quedarse con el distrito metropolitano? ¿Y qué pasa con la oposición? Alzogaray ha sido siempre, a mi juicio, el jefe del partido, porque él es el fundador del partido, la primera figura nacional en las ideas liberales, y sin duda, en relieve internacional. Esto lo he podido comprobar en mis viajes al exterior, que el conocido es el ingeniero Alzogaray, y por el que me preguntan es por el ingeniero Alzogaray. De modo que yo descarto esa jefatura que ha tenido siempre el ingeniero Alzogaray. Ahora, formalmente, él va a asumir en este momento la junta de gobierno de la capital, con ese motivo integra nuevamente el comité nacional, y es posible que con las elecciones que se están haciendo en los distintos distritos, retome la presidencia cuando él lo crea conveniente, cuando crea que ha llegado su momento y que puede dedicarle tiempo al partido y no tiempo a otras cuestiones públicas como le ha dedicado hasta ahora.